Luego del colapso de una vivienda en el barrio Santander, en Medellín, donde fallecieron tres personas y otras tres resultaron heridas, se prendieron las alarmas sobre quién vigila la seguridad de las estructuras construidas hace más de 40 años. ¿Son las curadurías las que deben tener esa labor? Tras el colapso de este edificio ubicado en el barrio Santander, en Medellín, expertos en urbanismo aseguran que es necesario estar atentos a las estructuras que tienen más de cuatro décadas desde su construcción, debido a que podrían llegar a tener las mismas características registradas en la estructura que se desplomó. Si no hay un alde por medio, el riesgo es total. Nosotros en la ciudad vemos que hay construcciones que tengan planos y diseños estructurales aprobados por una curaduría o una oficina de planeación y a eso se le suma muchas veces que quien termina construyendo es un maestro de obra, en el mejor de los casos un oficial, que tiene práctica en lo constructivo pero desconoce la calidad de los materiales. Asimismo, reitera el riesgo que significa que estas construcciones no cumplen con los estándares normativos de urbanismo. Terminan omitiendo, por ejemplo, columnas, como el caso, por ejemplo, ahora lo que observamos en esta vivienda, donde uno no ve presencia de columnas responsables de la parte estructural y termina levantando muros sin ningún tipo de refuerzo, lo que llamamos mampostería simple, que pone en riesgo a las personas que habitan esas viviendas. Entre tanto, las curadurías de Medellín anunciaron el apoyo para la familia víctima del colapso. Todos los trámites para la reconstrucción de la vivienda serán subsidiados. ¡Gracias! ¡Gracias!